La FECOSI abrió las inscripciones para el Campeonato Máster de Ciclismo de Ruta que se correrá en Pérez Celedón entre el 27 y 29 de septiembre en Femenino y Masculino. Para el viernes 27 de septiembre está programada la Contrarreloj Individual. A las 8 de la mañana estarán saliendo las categorías A-B en Máster Masculino desde la Escuela República de México, pasando por Peñas Blancas y culminando en General Viejo para un total de 19.4 kilómetros. A las 10 de la mañana estará saliendo Máster Masculino C-D y E desde la Escuela El Pilar, pasando también por Peñas Blancas y culminando en General Viejo para 15.6 kilómetros, el mismo horario de salida y recorrido y total de kilómetros para el Máster Femenino en A-B-C-D y E. Para el sábado 28 de septiembre a las 7 de la mañana es la salida de Máster Masculino B desde la Municipalidad de Pérez Celedón, llegando a Buenos Aires y culminando en Mollejones para un total de 114 kilómetros. A las 8 de la mañana estarán partiendo Máster Masculino D y E desde la Municipalidad Generaleña, dando el giro en Santa Marta y culminando en Mollejones para 93 kilómetros y 63 kilómetros para Máster Femenino Categorías B, D y E, que salen desde Palmares, llegando hasta la empacadora en Sonador y culminando en Mollejones y su salida programada para las 9 de la mañana. El domingo, el último día de competencia, tiene programada la primera salida a las 7 de la mañana en Máster Masculino A, desde la Municipalidad de Pérez Celedón hasta Buenos Aires y Mollejones, 114 kilómetros. A las 8 de la mañana Máster Masculino C, Municipalidad Generaleña Santa Marta-Mollejones, 93 kilómetros y a las 9 de la mañana Máster Femenino A y C, desde Palmares hasta Sonador y culminando también en Mollejones para 63 kilómetros. Las edades permitidas para este campeonato Máster son Máster A, de 30 a 35 años, Máster B, 36 a 40, Máster C, 41 a 45 años, Máster D, 46 a 50 años y Máster E, 51 años o más. A mí esta zona me encanta, me fascina y creo que es una zona que ocupa también eventos de este tipo y que las miradas estén también en esta bella zona del país, que de una u otra manera no está en el mapa, la gente se inclina más por ir al lado de Guanacaste cuando este sur del país es espectacular también y desde la Federación también necesitamos desarrollar el ciclismo que es una de grandes atletas. La FECOSI cerrará las inscripciones el 22 de septiembre.